Amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es una edición más de su programa favorito. Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Y, pues como siempre, amigas, amigos, el titular, el titular de este programa, el licenciado Cotá Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, hombre, quien, pues, luego por ahí de una ligera, una ligera enfermadita, pues estuvo ausente en los programas, pero ya está aquí puesto, presto y dispuesto a favorecernos, amigas, amigos, con esa dialéctica que lo caracteriza. Y, pues, hoy, amigas, amigos, antes de abordar el tema histórico, pues déjenme decirles que esos calores políticos a que se refiere nuestro amigo, el licenciado Jacobo Manríquez Romero, está malo, está malo, está malo, Jacobo, está malo, pues están en toda su efervescencia. Ya por ahí todos los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, toda la chiquillada, Morena, hombre, se me olvidaba Morena, caray, esa no es chiquillada. Pues en pleno apogeo, en pleno apogeo, ya por ahí buscando candidaturas a las diversas posiciones que se habrán de estar dilucidando en el ya casi entrante 2021. Y, conjugándose, amigas, amigos, con esos calores políticos, con esos movimientos políticos, calores políticos que decía Jacobo Manríquez Romero, está malo, está malo, está malo, Jacobo. Pues también un evento del día de hoy allá en nuestra querida Casa Agraria. Pero qué mejor que mi maestro, el licenciado, Monta Jesús, Arroyo Zavala, para que nos hable qué sucedió el día de hoy allá en la Casa Agraria. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Cómo estamos? Estuvimos de fiesta. Un movimiento evidentemente emotivo para los campesinos. Y exactamente hace 44 años que se abrió la Casa Agraria, el hogar de los campesinos. Yo siempre he dicho que mientras permanecemos, permanezcamos unidos, porque la unión es la fuerza, y sea incluyente el movimiento, vamos a tener que ser más fuertes en nuestras peticiones. Carecemos del presupuesto para ir a los campesinos. Aparece que el Partido Azul se olvida de los campesinos. El Partido en el Poder. Sin embargo, saludo de aquí a Bolmaro, a Bonilla, a mi ahijado, y a los demás compañeros que están ahí, maldonados, por ese espíritu de lucha que tienen ya los campesinos, a los comisariados ejidales, que honran con su presencia la Casa Agraria. Para mí, la Casa Agraria es un hogar sacro. Yo me acuerdo cuando mi papá era del Comité Regional Campesino de Pénjamo, decía, somos del PRI y llamo al PRI porque me dio mi tierra. En efecto, mi papá creyó siempre que el PRI le daba la tierra y era cierto. Acuérdense que acá escribió el anterior al PRI. Sin embargo, si no nos unimos en torno a los ejidatarios, a los campesinos en la Casa Agraria, solos no somos nadie, es con la familia. Uno solo no valemos madre, pero si nos reunimos en familia, valemos eso y más. Así de fácil. Felicidades a Querétaro, Emita, Gabriela, Graviela o Gavi, Blancanelli y Leti. Pero además, a mis excompañeros, a mis compañeros, amigos y alumnos de Roque y del Saucillo que viven en Aguascalientes. Para ella, un afectuoso saludo. Y cuando los saludo, me recuerdo con añoranza y nostalgia de mis mejores épocas de la vida. Siendo maestro del Saucillo y de Roque, la Escuela Nacional, Escuela Nacional de Maestros Técnicos, seguro que ahora sea por 69, 72. ¡Ay! Apenas hace 48 años. ¡Ay! Seguramente, licenciado Arroyo, ahorita que emitía por ahí su información sobre Casa Agraria, seguramente se está refiriendo a los buenos amigos. Mario, Mario Bonilla. Sí. A Bulmano Sierra, el abogado. A Rubén Hurtado, el del perro negro. Así lo conoce ya todo el mundo. Porque, pues, puso un perrote, una estatua de un perrote negro ahí en lo que es ahora el parque lineal de Santana Pacueco. Y de la noche a la mañana voló el perro negro. Bueno, son anécdotas del perro negro. Ya ha habido tres perros negros en Santana Pacueco. Y hasta la fecha, de los tres, solamente hay uno ahí en la delegación. Ahí en la entrada de la delegación. Y es uno nuevo, muy diferente al perro negro de Rubén Hurtado, muy diferente al perro negro que colocaron por ahí nuestros amigos Enrique y Javier y Javier Cabrera cuando Enrique fue delegado allí en Santana Pacueco. Y, pues, seguramente también el buen amigo Chucha Arroyo se refiere a los comisariados ejidales y delegados que el día de hoy estuvieron festejando un aniversario más de la inauguración de la Casa Agraria. Y coincido también con Chucha Arroyo, coincido al cien de que el sector campesino es la raíz fuerte del Partido Revolucionario Institucional. Y ahorita que lo estaba escuchando, caray, licenciado Arroyo, esa motivación, ese concepto el que tiene usted, la unidad partidista es su único. Desafortunadamente, no nada más en el piecho, en todos los partidos se está dando esa desunión, esa lucha entre hermanos que es por el poder. Y hay que recordarlo a través de la historia, las luchas del poder por el poder, pues, solamente discordias han traído. Pero, bueno, eso ya es otra historia. ¡Adelante, licenciado Arroyo! Hablando de la lucha por el poder, debemos recordar que don Venuciano Carranza, después de haber sido asesinados Madero y su secretario, su vicepresidente, pasó un momento de tregua y el 26 de marzo se levantó don Venuciano Carranza en la cruz. Constitucionaliza ese movimiento. ¿Por qué? Él se inconformó porque el Senado le dio el poder a Victoriano Huerta, los tenía amenazados, por ahí el 26 de domingo fue asesinado, fue muerto, amansado, a traición, no murió de enfermedad. Son los madras que le dieron por la espalda. Y ahí la gente política se asustó, se recluyó en su casa, como ahorita nos tiene la pandemia. Y don Venuciano Carranza, que era gobernador de Coahuila, se levantó en armas. Y él se autonomó, oigan bien, jefe de los constitucionalistas, porque la concepción no daba poder al Senado para que nombraba presidente de la República. Ya se dice en la crónica que allá en la primavera de 1914, casi un año después del levantamiento, que venían las, la división de don Venuciano Carranza, Pablo González, Obregón y Pancho Villa, venían al centro del país, triunfante, ya le habían puesto en la media madre a Victoriano Huerta, en Silavia y en Celaya, pero no lo habían exterminado. Recordar que, Victoriano Huerta había sido bendecido por la Santa Madre Iglesia y los santos prelados. Le hicieron un terún. Eran partidarios, de Venuciano, de carajo, Victoriano Huerta. La prueba está que en Celaya, dos o tres curas, se levantaron en armas contra los ejércitos constitucionalistas. ¿Por qué? Porque estaban los doctrinados que querían a fuerza sostener a Victoriano Huerta. Los gringos eran partidarios de Victoriano Huerta porque decretó que el petróleo se había sin impuestos y todas las empresas gringas fueron favorecidas. Recordar que el embarador gringo fue el primer conductor que acordó con Victoriano Huerta la muerte del presidente y vicepresidente y el poder para Victoriano Huerta. Así son las cosas. Bueno, quedaron tres caudillos en aquella época, Villa Obregón y Zapata. Villa Obregón, Zapata y Carranza, cuatro. Se unieron tres. Aquellos señores se unieron Villa Obregón y Pablo González. Villa Obregón, no, Villa Zapata y Pablo González y venían al centro del país. Villa era muy desconfiado y no le tenía confianza ni mucha fea al ministro de Carranza. ¿Por qué? Había sido senador, salió en electo junto con la última, este, con la última vez que hubo elecciones con Don Porfirio, era senador de la república, después gobernador constitucional del Seco Agüila, que era jefe de los jefes. Era un hacendadazo allá que tenía su hacienda unos 15, 20 mil hectáreas. Eran los ricos. ¿Cómo iba a luchar con los pobres? La prueba está que nunca repartió un hectáreo de terreno, lo mismo pasó con el apóstol de la democracia, no repantear la tierra porque eran los hacendados. Bueno, vemos en la primavera de 1914 que van todos los ejércitos al centro del país y rumbo a dónde? A la ciudad capital de México. Todos quieren, porque hace el poder, el que llega a México se hace del poder y punto, así de fácil. Carranza, al ver que el ejército de la división del norte venía avasallando y tomando, tomó, tomó este Torreón Coahuila y venía, venía rumbo al centro y para que no llegara a la ciudad de México, Villa, Carranza le pidió cinco mil hombres de la división del norte para que ayudaran a la toma de Zacatecas que no podían, no podían tomarla. Villa le contestó que no podía desmembrar su división pero sí se ofreció a que iba a atacar a Zacatecas y la tomaría él. Estuvieron mandándose comunicaciones por teléfono y finalmente Don Venustiano le pidió la renuncia a Villa y Villa renunció. Pero, pero, nunca falta un pero. Los oficiales, la tropa, villistas de corazón, le hicieron a Villa que siguieran el poder. que él era el jefe de la división y ellos por él darían la vida pero no por otra gente. Cuando vio eso, Pablo González, los demás ejércitos de Don Venustiano Cardanza se inconformaron con Don Venustiano Cardanza y le reclamaron ¿qué pasaba? Si todavía no dominamos a Victoriano Huerta y usted se deshace del ejército más triunfador, más valiente y más avasallador y negociaron con Villa. Pablo González mandó un regimiento a hablar con Villa, negociaron y terminaron en que le reconocieron a Villa como jefe de la división del norte y a todos sus oficiales les dieron un reconocimiento y siguieron sus puestos. Ah, pero Cardanza le mandó suprimir que no le entregaran carbón, acuérdense que las máquinas eran de carbón y Villa se impulsó, él tuvo que ingeniárselas para comprar carbón en Estados Unidos. Acá en 1914 vemos que llegan en el mes de agosto llega el ejército constitucional a México, Obregón toma el poder. Villa viene pero Villa llega hasta diciembre pero no ya Cardanza se había ido a Veracruz. Villa y Zapata estaban en Xochimilco en 1915 no, del 6 de diciembre al 26 de enero. México estuvo 40 días bajo las órdenes bajo el mando de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Las gentes de México tan versinadas decían tenemos a la Atila del sur porque Atila fue aquel conquistador romano que donde pasaba decía donde pisa mi caballo no crece la hierba. Total ya en 1915 Villa había sido derrotado pero había las fuerzas revolucionarias en 1914 se reúnen y forman comisiones en la famosa junta de Aguascalientes. Ahí todas las fuerzas revolucionarias por un lado Villa por otro lado Carranza por otro lado Obregón y Zapata cuatro fuerzas que podían haberse hecho pedazos pero llegó Obregón el cuarto poder y fue el intermediario. Ahí se acordó en esa junta de Aguascalientes que la convención de Aguascalientes era para llegar a un tratado un convenio para el gobierno de La Paz fíjense ustedes ha faltado dos o tres años de madrazos ya pero ya pensaban en que era necesaria la paz nombran a un señor presidente Eulalia Gutiérrez por la convención y es él se va a la capital de México protegido por Villa y por Zapata es un presidentazo aquel hombre era líder revolucionario de San Luis Potosí Villa no reconocía el poder del presidente ni Zapata hacían las cosas y el presidente excepcionado se fue en 1915 a San Luis Potosí con saqueros rombran de enseguida a González Roque González presidente de la convención otra vez presidente ya tenemos dos presidentes Carranza que había asumido al poder y Roque González el segundo presidente de la convención era un presidente en el poder sin poder vaya la redundancia estamos pues ante dos presidentes y los madrazos siguen en toda la república el desorden pleno dicen que en 1914 llegó Gregor a Celaya ahí había un convento de los religiosos de las vírgidas monjas o Gregor una puntada dijo hombre vamos a sacar sacaron parece que ochenta noventa monjas y hasta las viejitas querían salir al baile que les ofreció Gregor dijo no vamos las jóvenes total que y fueron una pachanga una orgía verdadera ahí los soldados imagínense soldados revolucionados del ejército de Obregón ya en tequilados borrachos y viendo unas monjitas no pues las monjas pues todas las que estaban del verde y parecían mujeres pero allá el velo de Santiago se había quitado una pachanga y ahí dice la ley a los mayores acceso cuáles mayores si hasta los casados por la iglesia lo hacen eso y que dijo Obregón si es caro ajajay nos queda podríamos decir esto como dijo Villa esto es para que mis muchachitos se diviertan casi tan fácil son los excesos de Obregón llegó a Guadalajara mandó juntar a los ricos y a los curos a la iglesia le dijo le van a prestar quinientos mil pesos porque la revolución tiene gastos no pues primero le sacan la columna vertebral a los curas no soltaron ni un cura ni un peso parece que el obispo va a bajar el señor vamos a pedir puestos de limuzna y chingan quieren sacarle al pueblo lo que yo estoy pidiendo a ustedes y el pueblo si les da a ustedes están jodidos si crean sin comer por tal ustedes representan la religión y su fe me los van a prestar o que dijeron los curas pues o que bueno Obregón dijo la revolución necesita medios están las cajas solas no tenemos dinero y como ustedes son rebeldes mandó ciento treinta y tres curas en ferrocarril que llevaban como centeno que habían que sus filas cortaron cartuchos vamos a matar y que en menos de un minuto completaron cien treinta y tres entre una caca de pedro lo que es la rapidez carajo y aún creen que los mandó Obregón a cortar caña como esclavos carajo Obregón si era si era exageradamente liberal mexicano y revolucionario estamos pues que ya Villa se había distanciado de Carranza cuando los convenios de mil doscientos catorce Obregón fue a ver a Villa y Villa por poco lo fusila lo nombró espía ya dos veces le preparó el padrón para matar y dejar a sus generales salidantes señor señor Villa en la lucha pero si lo quiere asesinar no se vale Villa entendió y lo mejor que se dio Obregón pero dicen que Obregón no se le arrugó el cuello como ahorita muchos andamos con el cuello arrugados por el COVID aquel tenía mucho valor de veras que si la revolución solamente tuvo éxito cuando quedó Obregón como líder jefe hay grande Carranza pero Carranza era un hombre muy severo exclusivista como era hacendado había de cierra robo vacas y Obregón decía Manu Mocha desgraciado Carranza allá en 1920 el 10 de abril mandaron citar a Obregón lo acusaron de que se andaba aliando para tumbar a Carranza lo mandaron llamar a México a la Secretaría de Defensa Nacional y le anunciaron si sigues con Rebotoso te vamos a mandar al paredón salió Obregón de la Defensa Nacional agarró un taxi se fue a la estación de los ferrocarriles Obregón tenía un amigo Margarito que era trabajador del ferrocarril y le dio un uniforme a un uniforme a Obregón de trabajador del ferrocarril como se levantó los trabajadores de la carril Garroteros Garrotero como los caminos son macheteros entonces Obregón se fue como garrotero y hacía las señales y viene bien y vamos ya llegó a Iguala y mandaron un general a que aprendiera a Obregón lo despertó el general ¿qué pasó? dice el general dijo estoy a su orden señor general lo que usted quiera y ahí comenzó la revuelta exactamente menos de 40 días el pobre de Carranza dejó de existir y no de pulmonía ni de COVID se fue asesinado en Tlaxcalantano y comienza de ahí en adelante el gobierno de Obregón eso lo dejamos para la próxima recuerden un mensaje a mis amigos no se apachuren el COVID es cosa de cuidarnos ay Dios mío pónganse esta aquí traigo sureste de Guanajuato me protege y la estampita dijo López ladrador también cuídense protéganse guarden la sana distancia y a mis amigos penjamenses y a los de la casa agraria únanse la gente los campesinos unidos jamás serán vencidos que Dios los bendiga que adiós Paco muchas gracias te felicito Paco tú eres la pirámide de la información en Pénjamo y en todo el estado de Guanajuato sí señores fíjense ustedes amigas amigos pongan mucha atención mucha mucha atención me van a llover carajazos pero mi pecho yo no lo quiero para bodega además es atendiendo atendiendo a la solicitud que me hizo un profesor un maestro un maestro de esos que ya hay muy pocos ahorita que estaba viendo al licenciado Arroyo hacer su exposición histórica me vino a la mente amigas amigos de cuando hace muchos años se pugnaba se pugnaba fíjense bien se pugnaba por la libertad de cátedra la libertad de cátedra ¿qué es lo que acaba de hacer el licenciado Arroyo? precisamente abrir abrir su pensamiento su mente su corazón a una libertad de expresión lo que el licenciado Arroyo acaba de exponer es una auténtica cátedra de historia con libertad ¿qué sucede hoy en día licenciado Arroyo? en las escuelas superiores de nivel medio superior todo absolutamente todo lo manejan con base en un programa establecido un programa donde dicen ellos con una metodología ahora los profesores deben de sujetarse ya no hay esa libertad de cátedra que hizo famosa por evento a la Universidad Nacional Autónoma de México a la Universidad de Guanajuato a la Nicolaita de Morelia Michoacán no ahora ya todo es así como robots que apartado 1 apartado 2 y el docente no debe de salirse de ahí y menos menos expresar menos decirles a los alumnos su muy particular punto de vista sobre tal o cual tema eso aquí y en China amigas amigos se llama veda poner un bozal como el que acaba de mostrar el licenciado Arroyo a la actividad docente y esto lo vemos actualmente en toda la República Mexicana la educación la educación amigas amigos se volvió una enseñanza controlada una enseñanza en la que el docente ya no tiene esa facultad discrecional de poder emitir su muy particular punto de vista y que sociales si lo hacen damonos no falta quien vaya y diga fulano dijo esto es más con perdón de la expresión los pinches muchachos hombre ahora con la tecnología graban y mira lo que dijo fulano si por desgracia a un profesor se le va un dato erróneo son humanos somos humanos si se le va un dato erróneo ya lo acabaron con esas grabaciones que son del todo deshonestas si se hacen con el fin de mostrarlas y denostar a quien las emite por eso amigas amigos muchachos estudiantes no sean cabrones cuando graben haganlo para checarlo ustedes no para andar tatemando a sus maestros por muy gordos que nos caigan por muy recrobados que nos tengan son sus maestros y al maestro hay que respetarlo acuérdate de aquella película chicha rollo de Sidney Portier al maestro con cariño exactamente no quieran ser ustedes como Simitrio el de aquella película mexicana con don José Lías Moreno que era un profesor de esos que ya no hay tampoco pero que estaba cienito y él en todos los niños veía a un Simitrio y el personaje de Simitrio era un hijo de hombre como se hace su reacción no se vale no se vale a mi esa el profesor de esa película la hace de mártir Paco así es y cuántos no hay así bueno ahorita creo que ya no porque también los profesores de ahorita ya son más más canijos más liberales y ahora Paco con eso de que a los niños no pueden darle una cachetada ni un nalgazo ya valió madre con cariño y si son rebeldes al carajo ni modo son las políticas que han implementado los nuevos gobiernos yo siempre le he dicho una nalgada un reglazo en la mano o en las nachas no es tarde por demás te acuerdas de aquel aquel conserje bien famoso aquí en Péngamo que decía a ver que quieres una conchanfle o un 16 pues ya los chiquillos se quedaban los que no sabían decían cuál es la conchanfle volteate y me dijo volteaba hola hace una patada en las nalguitas esas eran las de conchanfle y se quedaba el chiquillo oiga y el 16 cuál es ah también ven para acá para aplicártelo párate enfrente se paraba el muchachito enfrente y se animaba aquella persona y le hacía aquí las patitas pas para arriba este era el 16 pero cómo se le mía a ese conserje se le tenía no miedo no miedo se le tenía respeto el miedo es otra cosa se le tenía respeto y a pesar de los 16 se le estimaba digo yo yo por lo que a mí toca yo hasta me le animaba sin motivo decía maestro maestro ahora no me va a hacer un 16 si chaparito voy para acá ya me lo dejé no quieres una conchanfle también órale qué tiempo sé y hoy hoy vuelvo a repetirlo estamos inmersos en unos tecnicismos que lo único que están provocando licenciado Arroyo es crear alumnos egoístas egocéntricos sin amor a México y robot y robot no esto que ya hablo de la historia son detalles que ni siquiera en la historia actual la pasan ya quitamos la historia de México a los niños yo me acuerdo cuando en 1948 le pregunté a mi abuelito Fidel Zavala oye abuelita y que es el el clero a los pinches curas porque el clero es el que si eran hijos de la fregada pero cállate porque mamá Lala me decía a su esposa es muy santa la pobre y no le gusta que hablemos del clero ni del papa las ideas de cada generación pues amigas amigos hombre híjole duele duele de veras terminar con estas charlas que son verdaderamente motivantes pero sobre todo generadoras de conocimiento a través de el licenciado Jota Jesús Arroyo Zavala mi maestro chingado otra vamos a ver cuando Obregón se convirtió en vecino que mató a casi todos los generales se salvaron dos o tres nada más porque él no quería competidores era gaís es como los comerciantes que hacen que abrazo en ellos hasta la próxima hasta la próxima y dicen mis nietos bye